¡Suscríbete! 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 ¿A quién carajo es Alejandro? Me llega el pincho escope, al tope te está rapeando No necesito que un mediocre me venga al bando Yo le gano al toque, que se sofoque dando Que se topo quedando Este loco te chocó y te quemó porque tú nunca estás lanzando Ya te imagino el punto de tus respuestas Dime cuántas seis de las clavadas me muestras Dices que yo siga cuántas clavadas quieres al camarada Pa' que acabe con su vida Y estoy harto tantos años en la movida Y estoy en todas estas perras la bienvenida Charles, con Charles, con Charles Darwin Este muere como Charles Chaplin Loco en esta vida, a ti te dice Charles Chaplin Por sexo tú moriste de silla Te voy a hacer sufrir, te voy a matar y te haré sonreír Le gané a él y te ganaré a ti Hoy día mueres porque mueres y no te doy a elegir Te voy a joder, te vas a ir en mus Te vas a ir cambiando con tu dicta, tu actitud Dirás, no tengo pa' mi lata pa' redulden un par de monedas Que yo vengo del Perú Esa es tu actitud, esa es tu consecuencia Te voy a ganar porque el forto de inercia No vas a joderme porque yo tengo más ciencia Y en castel de mono no funciona inteligencia Mano, yo no me he pensado nada No he garchado ninguna mis clavadas Toda no ha sido preparada Toda ha sido rima improvisada Sacado a mente craneada Te voy a joder, estructuro Te voy a morder y golpeo duro Te voy a superar en el muro Aunque hay Berlín, no es uno a uno Mano, mano, diez mil o diez, ven Mano, yo te gano porque esto es supa y ven Hola, buen, a lo ven, tenisón Ven, tenisón Que Rafael Nadal viene con más de diez Tiempo Perfecto, ahora la vuelta comienza Strap Strap Vamos, vamos Vamos Mano, me paré y me maderé Nos va a morir Mano Esa es mi mano Simon Simon ¿Qué tabla? ¿Por qué te he comido un cender? ¿Por qué te pareces a J? Estabas mal Tengo una tienda Tengo una latera ¿Por qué te pareces al J? Buen beat, buen beat Estábustinato 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 Nada salía Quatro salía Cuatro salía Sí Sí Geschick bet Hoy 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo